Hola a todos amigos de Youtube, este vídeo solo está hecho para agradecer a todos mis suscriptores por su apoyo, y para informar, que mi camino a Westlemania empezará en agosto, debido a que Westlemania 31, es el 29 de marzo, cada viernes de cada semana, subiré un vídeo hablando de un Westlemania, el primer vídeo será de Westlemania 1, el segundo del 2, y así hasta que el día 20 de marzo, suba el último, el de Westlemania 30, y aún quedará una semana para hacer mis predicciones, y en cuanto acabe Westlemania, me pondré a hacer los resultados, el título del vídeo será rumbo a Westlemania 31, hablando de Westlemania, y el número del Westlemania que estemos haciendo el primer vídeo será el 29 de agosto, hablaré sobre Westlemania 1, este vídeo solo era para informarles de ello, un saludo y hasta la próxima.